¡Suscríbete al canal! Tengo aquí en mis manos el catálogo de exhibidores del CIS 2019. Nada más el catálogo tiene 140 páginas. El directorio, perdón. El puro directorio de exhibidores. ¡Hombre! ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? A ver, ¿y cuándo comienza? Tú llegaste desde ayer, ¿verdad? ¿O antier? Comenzó el martes, es del 8 al 11, pero yo llegué un día antes, llegué el lunes, para poder hacerlo de mi registro y todo a tiempo porque no quería perder ni un segundo de este evento. Entonces, pues me entregaron mi café el mismo día lunes y el martes tempranito, ayer era ahí, se inauguró el evento alrededor de las 11 de la mañana. Pero para los que no saben qué es el CIS o qué hago acá, es el evento de tecnología más importante del año y ha sido esto desde hace 50 años. Aquí se presenta todo lo que va a salir durante 2019 y parte del 2020. Hay un abanico de cosas increíbles, o sea, desde cafeteras hasta lo que se te ocurra. Por ejemplo, Canon acaba de hacer una alianza con estos micrófonos Rode y ya te van a vender la cámara de blogging con el micrófono porque lo que viene creciendo muchísimo es esta parte de que las personas se están dedicando a crear contenido, ya sea para subirlo a YouTube o a Facebook, pero bueno, Canon está apostándole mucho a eso. Hay otra empresa que se llama Jetson, que hace unas motocicletas eléctricas y unos patines del diablo eléctricos. Entonces, el consumo de baterías en esta última década se va a destapar un 400-500% más porque todo el mundo le está apostando al tema eléctrico. Imagínate ahorita con todo el problema de la gasolina, todas aquellas personas que tienen carros híbridos o carros eléctricos andan como si nada. Sí, les hacen los mandados. ¿Y qué otras novedades has visto por ahí? Pues, por ejemplo, está Kodak, que le comieron el mercado de la fotografía digital, pero ahora le está apostando a unos proyectores LED chiquititos, como el tamaño de mi mano, que te dan una proyección de hasta 150 pulgadas y son proyectores que van a tener un costo en el mercado de entre 250 y 350 dólares, muy, muy económicos, a diferencia de los otros proyectores de antes que si la lámpara se calentaba, se rompía y costaba la lámpara más cara que el proyector. Estos no, estos son LED, se duran 10, 15 años y lo puedes traer de veras en la bolsa de tu pantalón. Sí, he visto algunos, bueno, pues entonces todo tiende a ser más práctico, más pequeño, más funcional. Me está preguntando aquí un amigo tuyo que además siempre está muy al pendiente de lo que comentas en este espacio, el capitán Granados pregunta, dice, pues andas como niño en tobogán. ¿Alguna novedad en cuanto a drones? ¿Has visto algo nuevo? Hay muchos drones de muchas marcas. No he encontrado, o no sé si no vinieron, los de DJI. Seguramente ahí están, pero el evento es tan grande que es difícil recorrerlo en un día. Y ayer, la verdad es que no pude organizar mis ideas porque volteaba para un lado e iba corriendo y luego volteaba para el otro y veía otra cosa. Entonces, entre la tecnología 5G y las televisiones 8K, pues me estoy volviendo loco. No, 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 tranquilo, tranquilo, Juan. ¿Y ya viste, a ver, me dice aquí, celulares, algo nuevo para este año? BlackBerry parece que hizo una alianza con Alcatel porque están compartiendo el mismo boot. Voy a hacer un video de eso hoy en la tarde y lo subiré a YouTube esta semana. Ahora, Samsung pues tiene un stand que te puedo decir sin exagerar, ya sé que tengo fama de exagerado, pero el stand de Samsung es más o menos del tamaño de un supermercado. Nada más el stand de Samsung. Tienen una tendencia clarísima de cómo va a funcionar el 5G. Tienen una idea súper clara de qué quieren hacer con el 5G y cómo lo pueden aprovechar. Y tienen una maqueta que simula cuando todo mundo ya estemos conectados a través del 5G, que a México no tarda en llegar. Yo creo que a finales de este año ya lo podríamos tener. Y el 5G es el internet de las cosas. O sea, vas manejando y el estacionamiento de cierto centro comercial puede tener conectividad 5G. Entonces, en la pantalla de tu carro te dice, ¿sabes qué? En este estacionamiento hay 15 lugares disponibles y están en esta posición. De esa manera decides si ir o no al centro comercial o a dónde. Y todo eso es cada vez, cada vez, cada vez más probable y más posible. Porque además lo estás viendo que ya lo están haciendo. Este evento, que hay que decirlo de esta manera, es el evento mundial de mayor importancia para todos aquellos que están en el negocio de la tecnología de consumo, ¿no? Hay que decirlo. Exactamente. Es la capital de la tecnología. En estos momentos las ves. Así es. Y, por ejemplo, te digo, hay stands que venden desde cafeteras hasta vehículos autónomos. O sea, el abanico es increíblemente grande. Y me estaban platicando las personas que trabajan aquí, no sé, del hotel, taxistas y todo. Dicen que hay dos eventos que llenan esta ciudad de esta manera. Y no son las peleas, ni es el 16 de septiembre, ni es nada de eso. Es el CES, es el evento que más personas trae en el año. Y el que más dinero trae también. Seguido nada más por el evento de joyería y diamantes. Pero bueno, muchas personas pueden comprarse un diamante. Y todo el mundo podemos comprar una cafetera, una aspiradora, una cámara, un celular. Es un lugar increíble y yo creo que me voy a prometer a mí mismo no volver a faltar. Yo no sé por qué no había venido. Bueno, pues espero que tu tarjeta de crédito tenga suficiente soporte para lo que vas a comprar. Porque vale la pena, además supongo que hay buenas ofertas y todo esto. Hay alrededor de 60 mil asistentes de todo el mundo en este gran evento. Ahí estás tú. Creo que es la primera vez que transmitimos en vivo desde el CES o el CES de Las Vegas. ¿Qué significa CES? Consumer Electronics Show. Eso es. Entonces están ahí las empresas más importantes de la tecnología, en el negocio de la tecnología de consumo. Ahí están. Todo lo que usted se puede imaginar. Ahí está. Bueno, Juan, pues muchas gracias por este adelanto. Brillando por su ausencia Apple. No sé si no lo invitaron o no quiso venir. Ándale, qué bueno. Oye, ayer comentabas una... A ver, ¿qué problema hay con el estacionamiento ahí? Ah, bueno. Por lo regular, aquí te estacionas y un Ballet Parking le das un dólar y ya con eso lo hace o dos o tres. Sí. Ahorita el estacionamiento no lo encuentras por menos de 50 dólares. Ándale, órale, así está. Pues muchas gracias, Juan. Ya veremos qué subes ahí a tu canal de YouTube, Fórmula MX. Ahí estaremos atentos a lo que generes. Y a ver si nos vemos el próximo miércoles, Juan. Muchas gracias. Claro que sí, y les dejo mi WhatsApp por si me quieren agregar y ahí también voy a estar subiendo estados. Es 6677967719. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Saludos, hasta las vegas. Muchas gracias a ti, Víctor. Juan de Avila. Juan de Avila. Bueno, vámonos. Gracias. 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 Gracias.